En esta ocasión, en este análisis de tecnología del proyecto de accesibilidad digital de la fundación Todos Podemos Ayudar, estaremos hablando sobre un espectacular software que se llama Hablando con Julis Hablando con Julis, pues dejaremos en el link también la página web y todo para que puedan conocer toda la información de este software Pero básicamente es el primer desarrollo colombiano fuerte, podemos decir más que digamos un desarrollo de una universidad O algo pequeño por un proyecto de grado, es un trabajo completo para ayudar a las personas con problemas de comunicación verbal Digámoslo, personas con discapacidad auditiva o dificultades como les digo en el tema de comunicación Personas con autismo o cualquier otra dificultad que se les dificulte pues hablar Entonces esto maneja varios sistemas desde la ayuda en lengua de señas hasta la parte de comunicación aumentativa alternativa Explicado más sencillo en dibujitos, o sea entonces es un sistema completo, es como una lengua, un lenguaje Que está basado en dibujitos que permite entonces decirle a alguien quiero comer Entonces como la opción de quiero y comer Entonces esos dibujitos son muy fáciles de entender y con un proceso adecuado con un docente O con el padre de familia y la ayuda del programa Realmente esto puede ayudar increíblemente pues a la parte no solo de comunicación sino de aprendizaje Entonces ayudarle al docente a enseñar español, a enseñar matemáticas, a enseñar pues cualquier cosa Entonces ayuda mucho en el trabajo tanto para la casa como para el colegio como para las fundaciones Conocemos a los que trabajan con este software, realmente es admirable el trabajo Un saludo a los desarrolladores, hemos coincidido en muchos eventos pues sociales de Mintic Entonces todo se puede decir que es innovación social, producto colombiano ayudando a la inclusión Entonces lo apoyamos, lo manejamos en nuestros talleres También lo pueden conseguir mediante nuestra tienda accesibilidad digital www.accesibilidaddigital.com Ahí les asesoramos pues como es el proceso de compra Tenemos varias licencias disponibles o si necesitan más pues ya les ayudamos a hacer el puente directamente con la institución Y lo que necesiten de asesoría pues para la instalación y todo Realmente insisto, lo recomiendo, es un gran programa Aquí viene, ahí está el DVD Hablando con Julis Esto es la licencia por un equipo Lo que necesiten de asesoría, bueno este software es espectacular Pero si necesitan software para otros tipos de discapacidad Si quieren aprender lengua de señas, si quieren otras cosas Si necesitan algún equipo especializado para discapacidad O cualquier ayuda, asesoría sobre tecnología, contáctenos Entonces en la página, repito, www.accesibilidaddigital O el correo contacto arroba accesibilidaddigital.com Todo lo encuentran en la descripción del video Muchas gracias, recuerden, accesibilidad digital, tecnología para todos Gracias por ver el video